hola chicas y chicos y bienvenidos a otra clase hoy vamos a ver un concepto físico llamado energía mecánica un objeto por el simple hecho de estar en un campo gravitatorio tiene la capacidad de producir distintas transformaciones es decir este objeto va a tener energía pongamos un ejemplo muy claro imaginemos agua que cae desde cierta altura una cascada este agua lo que va a hacer es poner en marcha una turbina que a su vez pone en funcionamiento un generador térmico decimos entonces que el agua tiene energía potencial gravitatoria en otras palabras y escribiéndolo matemáticamente decimos que la energía potencial es igual a la masa del objeto por la gravedad por la altura que tiene altura que va desde el objeto hasta el suelo es decir la distancia que hay y la gravedad es 9,8 metros por segundo pero la energía potencial no es la única energía que vamos a estudiar la otra energía que vamos a ver es la energía cinética esta energía es la capacidad que tiene un objeto de transformar a otro objeto por el hecho de estar moviéndose ya si aparece la palabra moverse nos indica que va a estar relacionada con la velocidad por eso energía cinética es igual a un medio de la masa del objeto por la velocidad al cuadrado cuidado con ese cuadrado que no se suele escribir pero es fundamental así pues la energía cinética y la energía potencial cuando se suman nos van a dar la energía mecánica por eso decimos que la energía mecánica es igual a la energía potencial más la energía cinética concepto clave para los ejercicios a su vez esta energía mecánica tiene un principio propio al cual le vamos a llamar principio de la conservación de la energía esto significa que la energía ni se crea ni se destruye solo se transforma y por último señalar que basándonos en este principio en un sistema vamos a decir en un sistema aislado que el incremento de la energía mecánica es igual a cero lo cual significa que la energía se conserva esto es en un sistema aislado basándonos en el principio de la conservación de la energía espero que hayan quedado claros estos conceptos por un lado en la energía potencial por otro en la energía cinética juntos en la suma de ambos nos dan la energía mecánica y el principio de la conservación de la energía porque con estos conceptos nos vamos a hacer una serie de ejercicios que son esenciales en el tema de física en este tema de física bueno espero que haya quedado todo clarísimo si es así darle a like y nos vemos en la siguiente clase adiós adiós adiós